Personal especializado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendieron la emergencia suscitada por un enjambre de abejas en la calle 49 de esta ciudad. Los expertos explicaron lo sucedido. Hemos acudido a la llamada de la comunidad por un enjambre que se posó en una estructura urbana, concretamente un consultorio, el cual inicialmente sale de una colmena madre, no es defensivo, está migrando naturalmente y lo que hace es posarse y descansar mientras sigue su recorrido. Se hizo un mal manejo inicial que ha provocado que un rescate de abejas que estaba simple, se complicó un poco por el mal manejo que se le dio. No se les debe aplicar humo porque lo que hace es colocar las defensivas. Se deben dejar quietas y esperar que las personas que tienen el entrenamiento, la capacitación actúen. Se deben dejar quietas. Ellas generalmente en ese estado son defensivas casi en grado cero, no son agresivas. Hay que dejarlas quietas. La situación se dio en las afueras de un establecimiento comercial ubicado en la calle 48, entre carreras 23 y 24. Ahí lo que se hace es un manejo, está la reina capturada ya, se capturó y se colocó sobre el núcleo. Las abejas por feromonas, la reina emite una feromona que se llama feromona de orientación y lo que es el séquito real y otras abejas que componen el enjambre empiezan a liberar una feromona de orientación y como usted puede ver, en este momento casi todas las abejas están ya en el núcleo. La atención de esta emergencia provocó afectación transitoria de la movilidad en este sector de la Comuna 1 del Distrito de Barranca Bermeja.